Al parecer, ese es solo un privilegio del cual goza a Tania, en lastimar a los demás. No, Eduardo. Por favor, no lo pongas así. Yo lamento mucho todo lo que ha pasado entre ustedes. Pero tú no eres así. No quieres vengarte de ella, no quieres devolverle lo que ella te ha hecho. Tú no eres Tania, Eduardo. Paula, yo sé que para usted su hija es lo más importante. Pero para mí, hoy, yo soy lo más importante. Hija, yo entiendo que le seas leal a tu papá, que además estés enojada conmigo, pero... pero me rompería el corazón que me enviaras, hija. No podré odiarte. Jamás podré odiarte. Aunque quisiera odiarte, no podría. Pero mamá, son años y años de una dinámica, de un discurso. Y por más que intento ser una persona madura en esa situación, no puedo porque no entiendo. Y te extraño. Pues es que yo también te extraño. Pero yo no lo planeé. Hija, la vida te da sorpresas, la... la gente cambia y tenemos que seguir adelante, pero... pero no nos vamos a separar. Ay, además no íbamos a vivir juntas para siempre. Pues no, pero la que se iba a ir de la casa era yo, no tú. Hija, además hay cosas que nunca van a cabellar. Yo te prometo que pase lo que pase, nos vamos a tener. Y yo voy a estar ahí. ¿Sí? ¿Sí? Si piensas que porque acepté venir contigo, voy a disculparme con tu hijo, sueñas. A ver, a ver, a ver. Es lo correcto. No tienes derecho a... Cállate. Ya, cierra tu boquita, por favor. Entiende que te hice el favor de tu vida. Solo quise proteger tus intereses. La que tiene que entender eres tú. Patricio me va a dar una mensualidad a cambio del préstamo que le voy a hacer. Qué generoso. No vas a recuperar jamás tu dinero. De ti y de mí te vas a acordar. Bueno, vamos a hablar con él. ¿Qué tú? Estoy escupiendo el hígado en pedacitos. No sea que teniéndole delante de mí lo eche entero. Ay, Carolina. Carolina. Créeme que me duele lo que ha pasado y que me importas. No solamente me importa a mi hija. Y comprendo todo lo que estás sintiendo. Por la otra parte, también te pido que consideres que Tania es una mujer enferma. Al parecer, el hecho que esté enferma justifica todos sus actos. Por supuesto que no, no pienso justificarla, es injustificable. Pero me gustaría, para evitarte dolor a ti mismo, que hables con su psiquiatra y que comprendas su situación. Y si no, ojalá puedas buscar en internet lo que está pasando. Que entiendas que el problema de Tania es real, es profundo y es muy serio. ¿Entonces la luna de miel en Italia? No, no, ¿qué Italia? A Italia la voy a llevar, la voy a llevar a Francia. Quiero que conozca el mundo entero conmigo. Tengo muchos años para estar con Paula. Pero empezamos por Chiapas. Quiero que vaya a unas cascadas que me recomendaron que son... Naturalmente, por supuesto. Espectaculares. Europa tiene lo suyo, déjame decirte. O sea, las góndolas, Venecia, vino, queso, pan, amaneceres. Es divino. Y aquí tenemos tequila. Y México tiene, por supuesto, una... ¿A dónde la piensas llegar? Chiapas, Sur. El Itzmo, vas al Itzmo, entonces. Le voy a dar a tomar mezcal. Eso sí, que no se pase porque... Se come el gusanito. No, 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 no. Hija, si fueras una niña, no lo hubiera hecho. Yo seguiría en la casa esperando a que quisieras. Estás aguantando, ¿sabes? Pero ya eres una mujer. Ya, hija, ¿te parece muy mal que quiera darme una segunda oportunidad? No. No. Estás en tu derecho. Y, ¿sabes? Todo este asunto es... Es mucho más... Complejo de lo que te imaginas. Porque... Porque no soy la única mala de la historia. No soy la madre cruel que abandona al marido abnegado. Porque tu papá también es responsable, ¿sabes? Tu papá me... ¿Qué? ¿Mi papá qué? Mira, mamá, si mi papá ya no te hace feliz y de verdad quieres a este hombre, yo no voy a ser quien interfiera. ¿Está bien? La vieja no tenía ningún derecho de meterse. Claro, se metió. La única realidad es que te trae marcando el paso, papá. Eso no es verdad. Ay, por favor, tú sabes que sí. Por muy buenas que sean tus intenciones y quieres ayudarme, al final vas a terminar haciendo lo que ella te diga. Te trae cortito, papá. Ay, hijo. Qué terrible es que una mujer te apasione de esta manera. Pero la vieja infeliz es un huracán de categoría 5. Suegrita, ¿qué es aquí? Esta no es funeraria, ¿eh? Aquí no arreglamos el último viaje, ¿eh? ¡Uy! Regresa, cobarde, regresa. Lo que estoy buscando con todo esto es conciliar las partes, que tengamos... un punto de convergencia, que podamos recuperar algo de lo que teníamos. Y con todo el dolor de mi corazón te tengo que decir que asumas que hay algo en ti que está mal para verte mezclado con una mujer enferma como es mi hija. Te estoy pidiendo con el corazón en la mano que busques ayuda profesional. Yo entiendo que estás dolido, entiendo que... que te sientas abusado por mi hija. No voy a volver a ver a Tania. Me pareces muy bien. Solo rescátate. Eres un buen chico. Con la amargura no vas a llegar a ningún lado. Lo que quieres es recuperar algo de lo que teníamos. Que yo pueda ser un hombre en el que te puedas apoyar cuando todo esto pase. Paola, te he estado llamando como loco. Y mira, yo entiendo que debes estar muy enojada conmigo. Necesitaba tranquilizarme. No quería decir algo de lo que después me pudiera arrepentir. Pero te prometo, mi amor, que no lo hice con mala intención. Lo único que no quiero en la vida... Lo único que no quiero en la vida es perderte. Alejandro, lo que tengo que decirte yo creo que es mejor decirlo en persona, ¿no? Perfecto. Cuando quieras, nos vemos. Te amo. Y yo te amo más. Te amo. Estás hermosa. Perdóname. Perdóname por haberte mentido. Es luchar contra todo si vengo, tú vas. Es hacerte mía. Es saber que soy tuya de noche y de día. No te preocupes, pa. Si tengo que seguir soportando a Rogelio, pues ni modo, ya. De todas maneras, casi ni viene. Peores cosas pasan en la vida del que tú ni te imaginas. Lo dices por lo de Cristina. Estuve en tu casa esta mañana platicando largo y tendido con Berenice y me contó todo. me dejó. Se enamoró de otro. No, no, pero no. ¿Y ahora qué voy a hacer sin ella? No, no, no. No, no, muchacho. Bueno, pues ya, ¿no? Mañana me presento a trabajar muy puntual. Te lo prometo. Gracias, mi amor. Esta sí que no la veía venir, pa. Cuando me iba a imaginar que se estaba viendo con otro. Lo hubiera creído de cualquiera, menos de Cristina. Sí, pero yo la orilla de eso. Tiene razón cuando dice que es mi culpa. Yo solito me eché la soda al cuello. Así, tal cual. Ay, hijo, por Dios. Sogrita, usted sabe que en el fondo, muy en el fondo, me quiere, sogrita. Me quiere y me extraña. Acuérdese lo mucho que nos divertíamos cuando vivíamos juntos y que jugábamos. Sí, era un paraíso verte a diario. Un verdadero placer. Mira, yo le voy a decir una cosa. Para que no diga, su casa es mi casa y mi casa es su casa. Es que es lo mismo, ¿me entiende? El día que la corra a don Félix, yo la recibo de vuelta. Pero eso sí, se va a tener que ir a compartir el cuarto con Petra y su chamaco. No estoy de humor para seguir oyendo tus sandeces. Pero, ¿qué caso tiene que nos sigamos peleando, Sogrita? Ya me divorcié de Paula, ya no hay movida con Sonia. A Sonia le desgraciaste la vida y eso no tiene remedio. A Paula estuviste a punto. Y a mí, ni se diga. ¿Crees que necesito más motivos para detestarte? Es justo lo que me imaginé cuando Tania me dijo que Rogelio le había pedido el dinero. Mi amor, no importa, Rogelio, aquí. Yo te tengo que ofrecer una disculpa. No fue mi intención. Si Rogelio regresa al lado de Tania, eso es un desastre. ¿Y qué significa eso? ¿Que te vas a quedar con Tania a vivir y vas a cancelar la boda? Pues sí. Lo estoy considerando seriamente. No confieso. Solo haría eso si realmente eso lo decidieras tú. Yo estoy muy puesta. Pensándolo bien... Ajá. Yo creo que eso... Eso no podría suceder nunca en la vida. Te amo, mi amor. Mucho. Te amo, te amo. Te extrañé. ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? ¿Cuántos te gustan? ¿50 mil edificios? ¿100 mil, 200 mil como este? Algo más poético. A ver, déjame pensar. Hasta en infinito. No estoy bromeando. A ver, a ver, a ver, a ver, suegrita. ¿Por qué está tan euras? De veras, no es por nada, pero el matrimonio no le ha caído bien, ¿eh? Si te metes con Paula y Alejandro, no respondo. Consigo una pistola y te la vacío. El que le va a meter un plomazo a usted soy yo. No la debí haber desorbitado con esas drogas. Mejor la hubiera envenenado. Me atropellé a esa niña. Yo la maté. Perdí el sentido en el moldante. Estaba muy borracho. Bueno, ¿estás seguro? Claro que sí, hombre. El amigo con el que iba dice que lo enterramos juntos. La verdad, yo no me acuerdo de nada. Pues, una de dos. O la niña no tenía familia porque nadie la reportó como perdida o su amigo le hizo una broma de mal gusto. Yo sabía que tú fuiste quien me dio las drogas. Lo sabía. ¿Qué ganaste con embarrar a Sonia? Porque Sonia hizo su parte. Sicaria. Papanatas. Pistolera. Bellaco. Vispireta. Ay, sí. Ay, mi amor. No sabes cómo me hubiera gustado verte antes de viajar. Pero sabes que no me senté con humor de nada. La verdad es que estoy muy sentida y muy triste contigo, más que con nadie. Sabes, hoy vi a Rogelio y me dijo que estás muy rica. No le creas. No le creas nada, ni lo pienses. Sí, no me voy a quitar la vida por Rogelio, pero mamá, qué mal gusto tienes. Si te pones a exigirle en este momento, va a resultar contraproducente. ¿Y entonces qué hago, papá? Me quedo cruzado de brazos mientras ella sigue enamorándose del tipo ese. A ver, eso es cierto. ¿Te consta que anda con otro? No, pero la conozco. Y ella no miente en estas cosas. Ay, hijo. No entiendo qué me pasa. ¿Por qué me entró esta obsesión de tener sexo con todas las mujeres que se me pasan por enfrente? Sí, esa es la única que hago. Pues porque las hormonas son traicioneras, hijo. Te lo dice un viejo lobo de mar. No, mi amor, me quedé en un hotel. Karina no tiene quien la ayude y no quiero dar molestias. Ya sabes cómo soy yo. ¿Y estás segura que quieres vender el departamento porque podrías quedarte en Guadalajara y vivir ahí? A ver, mi amor, que te quede claro que no voy a regresarme a vivir aquí. Que se te quede en la cabeza de una buena vez. ¿Te quedó claro? Híjole, tú eres una mujer tan guapa con esos ojos, esa cara, ese cuerpo. Ay, ya. Ay, no te hagas. Eres guapísima. Gracias. ¿Te casaste o no? No. ¿Sabes qué? Que no me interesó. Yo prefiero ser libre. Y cuando llegas a tu casa por la noche no sientes así como... Ay, como feo de estar sola. Sí. Pero también asumí otra cosa, que es el precio que tengo que pagar por esta libertad. Y que nadie te diga nada. Exacto. Ni qué debes hacer, ni qué no debes hacer. Y libre. Salud por eso. Salud. Mamá, ¿sabes que si sigo platicando contigo no voy a terminar de hacer lo que tengo que hacer? Así que, por favor, ¿no? ¿Sabes que es muy humillante que mi propio hijo nunca tenga tiempo de hablar conmigo? Ni quiera saber nada de mí. Yo me fui al DF por ti porque quería estar junto a ti, quería apoyarte. Sí, mamá, seguro. Pero hubiera sido mejor que te quedaras a vivir en Guadalajara. Bueno, creo que Rogelio sea una buena influencia para ti. Y dale con el mentado, Rogelio. ¿Cómo es posible que le creas más a los demás que a tu propia madre, eh? Y ¿sabes qué? Estoy segura de que esta infamia es cosa de Paula. Pero Dios la va a castigar. Tú vas a ver que así va a ser. A ver, a ver, a ver, Pau, porque lo último que me faltaba es que Alejandro invente que yo me quiero robar su dinero. ¿Que no entendió que era una broma? Ah, sí, yo me chupo el dedo, ¿no? Como si no te conocía. Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque mira, últimamente me regañas parejo. Eres como mi mamá, ya. ¿Qué te pasa? No, 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 nada. Mira, lo que hizo tu hija es imperdonable, pero que tú te quieres quedar con un dinero que no es tuyo. Ay, 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 te equivocas, te equivocas. Yo no me quiero quedar con nada de eso. Yo con lo único que quiero... ¿Qué te pasa, eh? Oye, ¿qué estás yendo al kickboxing? Cuando el viento se llevaba a mi nube hacia el sur, tierra adentro, con el corazón roto, buscabas y grabas, ya el destino te empujaba hacia el mar. En sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece el tuyo, sale el sol, que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver. De encontrarte y decirte te amo, que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todo si vengo tú vas, es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío, es saberte mío, es saber que soy tuya de noche y de día. Yo no, 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 no. Eduardo va a ir otra vez a una de esas reuniones de alcohólicos anónimos. Tendríamos que ver si eso es cierto. A lo mejor y se estaba viendo con la fulana esa y lo de las reuniones solo son una excusa para deshacerse de ti. No, 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 no me quieras meter ideas en la cabeza, Marisol. Yo de todas maneras no podía verlo. Oye, me tengo que quedar por lo menos un día en mi casa o mi mamá me va a decir que... que qué me pasa, que estoy abusando, que estoy embarazada y entonces no me va a dejar ir el fin de semana y la histérica vas a ser tú. Tienes que salir mañana. Lo de Berenice ya no se puede posponer más. Nunca en la vida te vuelvas a atrever a tocarme. Ya, casi me tumbas un diente. Ya bájate de la nube. Mira, entre más tardes en aterrizar va a ser peor para ti. El único que necesita aterrizar aquí eres tú. No me vayas a empezar a amenazar con eso de que no me vas a dejar regresar a mi casa, ¿eh? Ya prédete otra, ¿no? Berenice, anímate y vamos hasta... esta noche vamos a cenar. Gracias, Daniel, pero... en serio, si prefiero irme directo a mi casa, necesito platicar con mi papá. Ok. ¿Y el viernes si ibas a ir con Tania y con Marisol? Ay, no sé. No sé, ojalá me puedas zafar porque... como comprenderás, Daniel, yo... no tengo ganas de nada. de nada. Y mucho menos tengo ganas de ver a tu hermana y a su amiguita nueva. ¿Y nuestro plan? ¿Sigue en pie? Ya habíamos quedado, ¿no? Te di mi palabra. No, no, no. Yo no quiero que Berenice sepa nunca la verdad. ¿Te parece justo que ella piense que tú tienes la culpa de todo? Lo prefiero mil veces a que se entere que esas fotos que vio en internet sí son mías. Yo no debí prestarme a lo que Patricio quería, de veras. Mira, ¿qué te digo? Tú sabes lo que haces. Ella adora a su papá. Sí, pues sí, pero también aceptó conocerte y hacer un esfuerzo por manejar mejor la situación. Pues, ¿sabes? Poco a poco se va a tener que acostumbrar a que, pues, Patricio y yo ya no estamos juntos. ¿No? 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 ¿Y tú? ¿Qué onda? Qué chafa que aquí en el DF no se ven las estrellas, ¿no? ¿Apenas te diste cuenta de eso? ¿Qué te pasa? Mau, ya va a empezar la próxima clase. No, no, yo creo que no voy a entrenar. Me siento medio mal. Además, qué flojero escuchar al maestro. Eh. Estás voladísimo, ¿verdad? No, ¿por qué hiciste eso? Tú viste a Paula, ¿verdad? Hasta has hecho una sedita. Ah, es contento, ¿no? Sí. Mmm. Bueno, voy a estar contento, Salvador. Imagínate que me dijo que por nada del mundo dejaría de casarse conmigo. Aunque yo le diga que no. Raro, ¿no? Pero eso no lo dirías tú, ¿no? ¿Estás loco? No, bueno, no. Mira, no existe... A ver, ¿cómo te explico? No existe nada en este mundo que haga que no me case con Paula. Ok. ¿Ok? ¿Te entró en la cabeza? Claro. Que te sientas dueño de esta casa no te da derecho a faltarme al respeto. Yo no soy de tu propiedad. Me respetas. ¿Amarte es faltarte al respeto? Qué chistosito. Ahora resulta que tú me amas. Si acepto que regreses, será bajo mis reglas. Pero todavía puedo cambiar de opinión. ¿Ves como mi mamá? Te lo prometo, mami. Te lo prometo, mami. Voy a portarme bien. Nada más pásame las reglas por escrito para que no se me olviden porque últimamente el hámster sí... El bendix, ¿ya sabes? Se me resbala. No, si estás mal, Rogelio. Fue cosita hermosa. Mi mamá está furiosa. Se dio cuenta de que no está su collar de esmeraldas. Está furiosa. ¿Y qué? ¿Sospecha de ti o qué? La verdad, no me importa lo que ella piense. Eduardo me acaba de mandar un mensaje. Dice que está pensando en mí. Mira, ¿lo ves? Ahorita ya no se trata de buscar culpables o ver quién tiene la razón. El hecho es que... que mi mamá ya no era feliz con mi papá. En contra de eso no se puede hacer nada. Pero me parece muy raro porque tus papás siempre se llevaron bien. Mi papá está hecho pedazos. Además, se siente culpable, pero... ¿qué pudo haber hecho? Ya. No, yo no quiero llorar. ¿Por qué? Tú no viniste a reclamarme nada. No te hagas. Yo sé muy bien qué es lo que tú quieres. Todo es por tu culpa. ¿Cómo puedes pensar que tengo ganas de acostarme contigo después de lo que hiciste? Porque la mente es una cosa, Pato. Pero el cuerpo es algo muy diferente. Y el cuerpo pide. El cuerpo necesita. Y si tú no le das al cuerpo lo que necesita, luego no puedes dormir. Pero mira, para que estés tranquilo, me voy a sentar aquí. ¿Sabes que salió bastante buena la secretaria, no? Me está ayudando con lo de la boda. ¿Sí? Muy eficiente. Por cierto, este... ¿Beatriz te puede apoyar con eso? Me dijo que te había parecido... No, no la molestemos a Beatriz. Voy a hacer algo sencillo, pero algo que Pablo nunca se va a olvidar en su vida. Ok. Ok. Paula. Hola, mi amor. Justamente le estaba contando a Salva... Hola, guapo. Nada, pues yo aquí en mi cuarto pensando en que... qué ganas de que me hagas el amor. No voy a caer. Así que ni lo intentes. No, está bien. Como tú quieras. ¿Qué jueguito es ese entre Amparo y tú, eh? Jueguito no. No, ¿eh? No, ningún jueguito. Simplemente las dos nos pusimos de acuerdo para hacer que Rogelio pague todas las que nos debe. ¿Vale? Bueno, ya. Aquí el punto es que Amparo tiene miedo. Le tiene miedo a Rogelio y no sé por qué. Francamente, no creo que ni a Alejandro ni a Eduardo les importe un poquito lo que ella haga o deje de hacer. ¿Ya dejaste de tomar tus medicamentos o qué? Ay, por supuesto que es broma. Ya, cásate. Te noto un poquito neurótico. Mira, Tania, yo no tengo ganas de discutir contigo ni quiero que me friegues. ¿Qué quieres? Oye, Alejandro, faltan tres semanas para tu boda con mi mamá. ¿Sabes la cantidad de tiempo que es eso? ¿La cantidad de cosas que pueden pasar en ese tiempo? Digo, no sé, puedes no casarte con mi mamá. No sé, se me ocurre. Pues hay varios departamentos que nos podrían funcionar y las rentas pues están bastante bien. A ver, no, no. Es que, ¿sabes qué, amor? A mí, a mí me gustaría que compráramos algo. No, no, yo no quiero rentar. ¿Y eso? Pues es que, es que a mí me gustaría que nosotros tengamos nuestro propio espacio para qué gastar en algo que no es nuestro. Uy, pues yo no sé si pueda pagar mi parte. O sea, sí voy a recibir una lana de mis comisiones, pero... No, no, mi amor, de ninguna manera. No te preocupes. A ver, si vamos a empezar con que yo pago esto y yo pongo tanto, eso no tiene la menor importancia. Yo lo que quiero es que podamos construir un espacio tú y yo, un espacio tuyo y mío que tengamos como se nos antoje, ¿te parece? ¿Qué me parece? Sí. Yo no voy a caer en tus provocaciones. Dime qué quieres, ¿qué estás buscando? Lo que quiero saber es si mi papá te regresó tu dinero. Adiós, Tania. No tengo tiempo para ti. Esta chamaca no para, no se cansa. ¿Por qué creíste que era Paula? ¿Por qué creí que era Paula? Porque me llama del teléfono de su casa, tengo Paula a casa, Paula a celular y pensé que era Paula. Ya. No se cansa, Salvador, no se cansa. Me quiere hacer la vida imposible. No, si se dan cuenta que estás así, te van a expulsar. ¿Dónde fumaste? No, tranquila, Rosy, yo no fumé, me tomé una pastillita nada más. ¿Ya te volviste a meter cosas más fuertes? Si quieres, te regalo una. No te caerá nada mal una buena aliviana. Ahí está tu papá. Por favor, lo saludas rapidito y que se vaya. ¿Y ahora por qué se enojaron? No, por nada. Oye, quiero saber si mi papá le regresó su dinero a Alejandro. Sí, se lo dio, a su pesar, pero se lo dio. Ok. Tania, cada día que pasa dudo más que sea una buena idea que te quedes a vivir aquí con él. Pues, piénsalo, mami. ¿Y si quieres que me vaya a vivir contigo y Alejandro? Lo hago. ¿Cristina enamorada de otro? ¿No? Ah, no, esa sí no te la creo. Te ha de haber jugado una broma y muy pesada, ¿eh? Ella no hace esas bromas. Patricio, cuando las mujeres estamos ardidas, hacemos lo que sea. Tú fuiste en gran parte la que destruyó mi matrimonio no sé qué hago aquí. Perdóname, pero no. Tu matrimonio ni siquiera existía. Ya. Cristina no es una mujer para ti, Patricio. ¿Y tú sí? Papá. ¿Qué quieres? Ya, vete. Cosita, no. Ya, vete. ¿Por qué quieres que me vayas? Yo no quiero que te vayas. Mi mamá es la que quiere que te vayas. Se supone que solo te iba a decir hola y adiós. No. Va a bajar a correrte en cualquier momento. No, me estoy muy... Bueno, ya, está bien, ya. Ya me echaste a perder tu sincronización. No te enojes conmigo. Mi mamá es la que no te quiere ver aquí. Yo nunca voy a querer que te vayas. Ey, espérame, papá, no te vayas. ¿Por qué no te quedaste con el dinero de Alejandro? ¿Por qué me voy a quedar con el dinero de Alejandro? No, bueno, a mí me pasó muchas veces por la cabeza hacerlo. Quiero saber por qué tú no lo hiciste. Ay, mira, llegó mi orgullo, mi hijo, bandoncito. No, tu orgullo es tu hija, la loquita. No, tu мощー. No, tu América. Gracias.